Memo, el de los ojos verdes Haciendo música con el más buscado Dego Cartero Amaro Memo Me gustas tú cuando bailas Hace, hace, hace Me gustas tú cuando mueves Hace, hace, hace Me gustas tú cuando te tocas Hace, hace, hace Me gustas tú cuando te citas Hace, hace, hace Vamos a la calca de nuevo con la que pesa El porico a calle por naturaleza Los tuyos pinches sangrín con sirot de fresa Y el humo mío se te ha ido a la cabeza Roca como ocho pero eres tres potes Bátelo bien más Pa' que no se estén pelotes No aceptan los tiempos en la ley ni los conos Segunda base en la línea de varios coros El Nietzsche que te ubica que se amanece el reliquor Botan dos mil en la puta maquinita Es que papustero, no es farangolero El más cerero, sincero, el más parejero Esto se baila pegao Bien ajustao, bien apretao Esto se baila pegao Bien ajustao, bien apretao Vamos a hacerlo como que no, nos vamos a ver Como que no, como que no, nos vamos a ver Como que no, nos vamos a ver Me gusta tú cuando bailas Hace, hace, hace Me gusta tú cuando mueves Hace, hace, hace Me gusta tú cuando te tocas Hace, hace, hace Me gusta tú cuando te tocas Hace, hace, hace Caballo, palo, disque santero Caballero, sin perderlo de guerrero No coja miedo Esto es pa' que tú hagas boca dura El caballote rompiendo la heradura Aguanta ahora que volvieron los pilares Los bravos de la película Dale, muégame derecho, no te pongas bruto Esto es pa' bailarlo sin truco, eh Bien cortao, cucarísimo en la pista Anda lista, no te meguilles de artista Perdona, ¿sabes? Tú rocas, pero tú caes Te haces y te las traes, pero tú caes Cuidao, que esa nina baila como bomba en plena Y se apodera de toda la escena Morena, saludable como Marcena Está buena, te entrena la condena Como vela, cuando estás apretada A mi maón, sintiendo mi baturrón Mucho calor, bañadita de sudor Bañadita de sudor Esto se baila pegao Bien ajustao, bien apretao 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 ¡B Ungo Verderón! Me gusta tú cuando bailas Amaro Hace, hace, hace Hace, 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 me gustas tú cuando te tocas Hace, 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 me gustas tú cuando te citas Hace, hace, hace Dejándole caer el peso, tengo a todos estos bobo en yeso Ponme tus ritmitos pa' partirte Gracias por ver el video